Hola, espero que todos se encuentren muy bien. Hoy me tocó hacer empanaditas de pollo. Yo aquí compré una pechuga entera y la llevé ahora sí que a moler. Lo primero que voy a hacer es vaciar la pechuga. Así me la dieron ya. Pues es que es difícil en la carnicería que salga muy limpia porque aquí está la molida. Pero no, eso no altera el producto. Entonces lo primero que voy a hacer es echarla así y le voy a agregar dos huevos, sal y ajo molido. Ajo molido, no sal de ajo, ajo molido. Lo tengo así, entonces lo voy a batir bien. Bien, el siguiente paso que le vamos a echar es pan molido. Así como lo oyen, pan molido. Mucha gente le echa harina. Yo no lo hago con harina. Nada más con esto y pan molido es más que suficiente. Si ustedes le quieren agregar pimienta molida o páprica, le pueden echar yo nada más sal de ajo, huevo y sal y el pan molido. Aproximadamente le eché yo media bolsita de pan molido. La consistencia va a quedar como una, tipo como masita. Así nos tiene que quedar. Si les falta líquido, le echan más huevo. Pero todavía le falta menear. Aquí la mezclamos bien, bien, bien. Hasta que tengamos como una masita. Ahora, siguiente paso, este ya así quedó, no le agregué más pan molido. Este, el siguiente paso es que voy a hacer unas tortitas. Con mis manos bien limpiecitas, lo que voy a hacer son unas tortitas. Yo aquí tengo mis hules. Y como no tengo prensa, con ayuda de un platito me voy a ayudar. Para que quede como una tortillita. Depende como quieran sus, ahora sí que empanaditas. Yo le voy a poner jamón. Pero que está muy grande. Ahorita lo hacemos un poquito más grande. Este es queso manchego. Yo lo pedí de banado. Entonces, la idea es que quede así. ¿Sí? Entonces, lo siguiente es freírla. Pero, si se fijan, a mí me faltó un poco. Yo le voy a rellenar. Ahorita hacemos otra. Más grande. Porque mi jamón sí está un poco más grande. De modo, pues, errores tenemos todos. A ver. Le ponemos otro poco. Mi aceite ya está calentándose. Si ven que se les pega, le pueden echar tantito aceite. Aceite frío. Yo, como no tengo prensa, yo me ayudo un poco con el plato. Y, como mi jamón está un poco grande, pues, así. Vamos a medir si ya quedó con el jamón. Pues, sí, más o menos. Pueden ustedes agregar el queso de su preferencia. Ahora, si se fijan, ya quedó, ahora sí. Y así nos la vamos a llevar al sartén. Aquí está. Ya la freímos. Esto está rapidito. En primera, porque el pollo se coce más rápido que la molida. Si se fijan, ya tenía yo el aceite aquí hirviendo. Vamos a echar la otra. No lo sé qué. Ya. Ya que aprendimos que debería ser más grande. Yo, aquí, ya tengo una soquita de corito con jamón, mayonesa y crema. Eso es todo. Ya uno puede hacer una salsita que uno guste. Pues, así quedaron mis empanaditas. A mí me gustan bien fritas. Miren, se coce perfectamente el pollo. Le puse salsita macha. Y, pues, ahora sí, a comer. A comer. Bueno, pues, les agradezco que me sigan apoyando. Denle me gusta. Sigan reaccionando, compartiendo. Para llegar a más personas. Los quiero mucho. Les mando un saludo y síganme apoyando. Nos vemos. Más allá. Gracias.